Hola a todos, soy Rafa, coordinador de Accesos y Posiciones aquí en la formación. Yo vengo a explicaros un poquito en qué consiste esta OPE nacional que tendrá lugar durante marzo y abril del año 2019. Como bien sabéis, ya se han publicado esas fechas de examen de esta OPE nacional, que será para todo el territorio nacional, que vengo a explicaros un poquito en qué consiste. Para los señores administrativos han sido publicadas 400 plazas y para aceleradores 300 plazas a nivel nacional. ¿En qué consiste esta OPE nacional? Esta OPE nacional es una OPE que viene desde el Ministerio de Sanidad y que ya ha marcado las fechas de exámenes de cara al año 2019. Estas fechas de exámenes son las mismas para todo el territorio nacional, pero no así ni los temarios, ni los tribunales, ni obviamente la norma de preparación de estas oposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada comunidad autónoma podrá regular esa oferta que va a sacar el Ministerio de Sanidad para toda España, la podrá regular de la manera que ellos quieran, con los temarios propios de cada una de las comunidades autónomas y luego obviamente establecerán los plazos y tribunales que ellos consideren adecuados. Por lo tanto, no todos los temarios de esta OPE sean iguales para todas las comunidades. Por lo tanto, lo único que será igual en todo el territorio nacional serán las fechas de examen, que serán las mismas en cada comunidad autónoma, pero como hemos dicho los temarios serán totalmente diferentes. Más dudas que me preguntan, ¿todas las comunidades autónomas van a ofertar estas plazas de la operacional? No. Significa que puede haber comunidades autónomas que queden exentas o que quieran estar exentas de ofertar esas plazas que, como digo, el Ministerio de Sanidad va a dar pública. Por lo tanto, y en resumen, esta operacional que tendrá su lugar sus fechas de examen entre el 7 de marzo y el 10 de abril del año 2019, para los seis administrativos y para aceleradores, es una OPE que recorrerá todo el territorio nacional, pero como digo, cada comunidad autónoma podrá regularlo de la manera que considere más adecuado, ¿vale? Estas plazas se distribuirán por todo el territorio nacional. Y recordad que los temarios no son los mismos, que los tribunales no sean los mismos, pero sí la fecha de examen. Y por último, recordad también lo que comentamos anteriormente, que cada comunidad autónoma decidirá si participa o no de esta operacional, ¿vale? Por lo tanto, cualquier duda que tengáis, ponedos en contacto con nosotros y os seguiremos a resolverla. Un saludo por ya.